¡Ah! Que me dé fuerza para hablar Para decir lo que sé Esas que me voy a olvidar No quiero perder más tiempo Esta es mi última única oportunidad Ya me estoy cansando de un secreto No quiero amarlo en silencio Es una tortura y ya no puedo más Esto Señorito Posiblemente pueda ser La última vez que nos veremos Estoy dispuesto a aceptar Si tú no sientes lo que siento Esta es mi última única oportunidad Ya me estoy cansando de un secreto Yo no quiero amarlo en silencio Es una tortura y ya no puedo más Esto No quiero amarlo en silencio Señorito No quiero amarlo en silencio Señorito Yo me estoy cansando de un secreto Yo no quiero amarlo en silencio Es una tortura y ya no puedo más Esto Ya me estoy cansando de un secreto Ya no quiero amarlo en silencio Es una tortura y ya no puedo más Ya me estoy cansando de un secreto Ya me estoy cansando de un secreto Ya no quiero amarlo en silencio Es una tortura y ya no puedo más No quiero amarlo en silencio Es una tortura y ya no puedo más Mira si me estoy cansando de un secreto Ya me estoy cansando de un secreto